Bueno, los vuelvo a saludar para YouTube. Buenas tardes a todos. Hoy es jueves 31 de octubre y vamos a leer el capítulo 5 de Baikra, después de algunas semanas que no tuvimos encuentro por las fiestas judías, por todos los haguín que tuvimos en el medio, así que vamos a retomar desde este capítulo 5 y empieza con una persona cuando incurriera en error oyendo abjuración diciendo perdón, siendo testigo obvió o tuvo conocimiento si no declarare, cargará con su iniquidad. Bueno, ¿por qué? Ya que estamos con la parada de la semana, ¿no? ¿Por qué Noaj no fue el primer hebreo, el primer judío? ¿Por qué Noaj no inicia el pueblo judío y va a iniciar Abraham 10 generaciones después? ¿Por qué decidió se habló con Noaj? ¿Por qué no lo eligió para empezar? Y además Noaj, Tzadik, Ayave, Drodab, era un justo en su generación, era buena persona, o sea, las cosas bien. ¿Por qué no Noaj y 10 generaciones después si Abraham? ¿Se les ocurre alguna respuesta o saben alguna respuesta? No. Bueno, resulta que Abraham, perdón, que Noaj, Dios le dijo voy a destruir el mundo. ¿Qué contestó Noaj? Bueno. Y dijo, bueno, vos haces un arca, te salvás vos, tu familia. Bueno. Y te encerrás ahí y ustedes se salvan y van a hacer bien y el resto se van a morir todos. Bueno. Cuando Dios le dijo a Abraham voy a destruir Sodoma y Gomorra. de ninguna manera, Dios, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Y si hay gente justa ahí, ¿cómo vas a hacer eso? No te permito, vos no podés hacer eso. Entonces, ser judío, ser hebreo, ser parte de este pueblo es involucrarte, es jugarte, es asumir la responsabilidad de las cosas que pasan. Entonces, acá en este versículo dice, bueno, vos te enteraste de algo, viste algo, fuiste testigo de un crimen. No, yo decidí no testificar, no, estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, ¿cómo voy a ocuparme de testificar? Y mirá si después alguno se enoja conmigo o quedo mal con alguien. No, yo, en la época acá se decía, yo argentino. No sé si recuerdan esa época. Los que están en España la conocen. Pero bueno, la verdad es que la Torah te prohíbe ser pasivo, te prohíbe ser espectador. la Torah te invita siempre a involucrarte, a jugarte, y bueno, parte de jugarte es, si yo vi algo, tengo que ir y testificar. No puedo no testificar. Tengo que ir y dar mi visión y mi lectura y no puedo no decir nada porque si no cargo con iniquidad porque si no soy culpable. No hice nada, pero no hice nada. No cometí el crimen, pero no hice nada frente a lo que estaba pasando y ni siquiera lo denuncié después. O la persona que tocare alguna cosa impura o el cadáver de una fiera impura o el cadáver de una bestia impura o el cadáver de un reptil impuro y le quedara ignorado en pero él es impuro y resultó culpable. Entonces fíjense que interesante. Si yo veo que otra persona hace algo malo, estoy presenciando una impureza de esa otra persona. Entonces dice, bueno, yo puedo estar impuro porque vi que el otro hizo algo malo y no hice nada o porque toqué algo impuro. Es lo mismo. Un animal impuro o una persona que hace una impureza, por ejemplo, una mentira, es lo mismo. Las dos cosas me impurifican a mí y yo de repente me doy cuenta que no estoy impuro, que no me hizo nada. Y cuando yo hago de cuenta que no estoy impuro, transgredo porque hago cosas que solamente la gente que está en estado de pureza puede ser. Por ejemplo, entrar al templo. ¿Se entiende? Entonces yo puedo cargar conmigo una transgresión o un error que comete otro y lo llevo conmigo. Y eso me impurifica a mí y si no hago de cuenta y si hago de cuenta que estoy puro, estoy transgrediendo. Entonces uno en la vida carga sobre sí las cosas que lo rodean, las cosas que ve y las cosas que hacen los que están cerca tuyo. Y vos cargas con eso. Por eso siempre es importante saber de quién te rodeás, quiénes están en cerca tuyo, quién es tu entorno, porque eso te influye a vos y te da una carga negativa o te da una carga positiva. Te hace a vos cargar con una impureza o te hace a vos estar bien. Y es clave que elijamos bien quién está cerca nuestro. Seguimos con el texto. O cuando tocar en impureza de ser humano en cualquier género de impureza con la cual se impurifica con ella y le quedara ignorada en pero él lo supo y le quedara ignorada lo mismo que hablábamos recién o una persona cuando jurara pronunciando con sus labios para ser malo para ser bien para todo lo que pronunciara el ser humano por medio del juramento y le quedara ignorado en pero él lo supo y le quedara ignorado y le quedara ignorado en pero él lo supo al incurrir en uno de estos casos. Está bien, yo escucho el juramento de otro y también después me quedo callado o de cuenta que no pasó nada que no escuché nada que ignoro o que lo que dijo el otro desapareció como si no estuviera más. Eso es lo que dice el texto. Lo que escucha lo que ve o lo que toca va con vos no te lo puede sacar de encima. Y será que cuando resultara culpable en uno de estos casos habrá de confesar por el pecado en el cual ha incurrido. Bueno, y aquí hay la parte clave que en el judaísmo parece que no tiene mucho marketing y en el cristianismo sí. Y si está una de esas cosas hay que confesar. ¿Cuál es la diferencia entre la confesión judía y la confesión cristiana? ¿Alguien sabe? ¿Hay confesión en el judaísmo? Puede ser público y privado. Pública cuando todo el pueblo reconoce sus faltas. El día ¿cómo se llama? El día del estoy muy resfriado y no me recuerdo no estoy muy bien pero el día del del perdón el día del perdón efectivamente ese día todo el pueblo reconoce sus errores y pide perdón por todos los errores que haya cometido. Sí y también en las ases de filó creo que lo dijo Tomás antes la confesión en el pueblo judío es pública es abierta es entre todos la confesión en el cristianismo es privada y es frente a un ser a un cura a un no sé si comete un error decirlo un intermediario entre Dios y el pueblo entiendo que en ese rol tiene esa función pero capaz que me equivoco no soy un especialista pero es privada de hecho hay un secreto de confesión vos cuando confesás algo el cura tiene que tener secreto de lo que vos le contaste en cambio cuando vos le contás al rabino el rabino lo publica lo cuenta en todos lados es un humor fantástico porque no tenemos secreto la confesión judía no es con el rabino es en la tefilá es pública es entre todos es en plural no tiene que ver con lo que yo hice tiene que ver con lo que nosotros hacemos y es en plural porque porque cada uno es responsable por el otro es en plural porque en algunos casos la hice yo y en otros casos no hice lo suficiente para impedir que la hagas vos y en algunos casos no lo hice yo pero tampoco te impedí que vos lo hagas hay una responsabilidad compartida en la vida judía y entonces hay confesión pero es pública es en plural y no se parece a la confesión cristiana entonces cuando tragredimos confesamos pero no alcanza con confesar no es que solamente vas a confesar habrá de traer sacrificio expiatorio por su culpa ante Adonai por su pecado en el cual ha incurrido hembra de ovinos cordero cabrito para sacrificio bueno esto lo venimos hablando hay un sacrificio una confesión y un pago una responsabilidad que te cuesta que no es gratuita pero si no alcanzar en sus medios para un cordero habrá de traer como sacrificio expiatorio por su culpa en el cual han incurrido dos tórtoras o dos palominos Antonai por el sacrificio que también lo vimos ya en el último encuentro no sé si se acuerdan hace 422 años pero en ese último encuentro que tuvimos vimos que hay sacrificio que son de animales pero hay que adaptarse a la situación económica de cada uno y si tu situación económica no te permite ofrendar a un animal bueno hay aves que son mucho más económicas y también podés expiar tu culpa con eso más económico ya te hacían descuentos desde ese momento habrá de traerlo al Cohen y acercará el sacrificio expiatorio por el error en primer lugar y seccionará su cabeza bueno acá se empieza como a describir el sacrificio cosas que vamos a saltear como hacemos siempre en Pedro estoy en el once si no alcanzar en sus medios para dos tórtolas o dos palominos para dos aves si tampoco te alcanza habrá de traer su sacrificio por lo que ha pecado un décimo de fa o sea una matzá ¿sí? o un pan harina agua ya tenés el sacrificio animal el de ave o el vegetal no el vegetal el perdón el gastronómico el de una una matzá o una jala ¿no? no le pondrá aceite ni tampoco pondrá incienso puro ya que sacrificio es un error o sea tenemos diferentes alternativas en función de tus posibilidades la traerá el cohen y el cohen tomará de ella su puñado colmado su remembranza y lo hará consumir en el altar sobre el sacrificio de Anay sacrificio por errores y expiará por él el cohen por su error el cual ha incurrido en estos casos y le será perdonado y será para el cohen como una ablación ¿alguien habló? me pareció no simplemente entonces me pareció volvemos y habló Adonai a Moshe diciendo una persona cuando incurriere en sacrilegio y pecare por ignorancia las cosas sacras de Adonai habrá de traer su sacrificio expiatorio por su culpa ante Adonai un cordero es el defecto bueno lo que tenemos son diferentes tipos de transgresiones veíamos antes antes de hoy que hay sacrificios o transgresiones por algo que está prohibido y haces recién vimos cosas que haces porque viste y no testificaste porque tocaste algo impuro y te impurificaste y no lo declaraste ¿no? un nivel más bajo y después tenés otras cosas como las que vemos ahora que es una transgresión por ignorancia no sabía que no se podía yo pensé que las galletitas de jamón se podían Rabino no me di cuenta que no se podían no pensé que si yo me compraba la costanera de un choripán ese chorizo no era galler yo pensé que la costanera en todos galler o sea uno puede aducir ay no sabía no tengo el conocimiento no estudié el suficiente y vamos a ver qué pasa cuando tu transgresión es por ignorancia ¿no? un cordero sin defecto de acuerdo a evaluación del plato de ciclos o sea problema tuyo no sabes problema tuyo tienes que saber el no conocer la ley no te exime de las consecuencias de la ley y si hiciste algo que está prohibido y no sabías ¿no? no lo hiciste con intención un grado menos pero si lo transgrediste y si requiere una compensación de tu parte va a ser más baja que si lo haces adrede a propósito sabiendo pero va a ser más baja porque no sabías porque no tuviste no porque no sabías sino que lo que no tuviste fue la intención ¿se entiende? el problema no es sé o no sé la diferencia del castigo es lo hice lo hice a propósito o lo hice sin mala intención cuando vos transgredís por ignorancia transgredís sin mala intención cuando vos transgredís sabiendo transgredís con mala intención y esa es la diferencia el atenuante que hay entre una y otra transgredición empero por lo que empero por lo que él ha pecado en detrimento de lo sacro habrá de pagar y habrá de llegar un quinto y se lo entregará el cohen y el cohen en ciudad si yo impunifique algo sagrado tengo que pagar por lo que vale más 20% igual que antes cuando vimos con un robo hay un cargo extra del cual me tengo que hacer cargo por haber arruinado algo que era sagrado y si una persona cuando pecare e hiciere uno de todos los precios de donai que no deben ser cometidos y no supiere y resulte culpable cargará con su iniquidad y acá es transgredís una mitzvah no cocines en Shabbat transgredís esa mitzvah ahí es una cosa que no podés hacer y es una mitzvah la transgredís tiene su consecuencia cada una de las situaciones que van apareciendo tienen que ver con nuestra vida ¿por qué? porque la transgredir no está escrita para ángeles está escrita para personas y los ángeles una vez que aprenden la ley no se equivocan más las personas por más que aprendamos la ley no seguimos equivocando porque nos olvidamos porque no entendimos bien o porque nos ganó la tentación o nos dejamos llevar y de eso se trata la Torah y de eso se trata especialmente este libro Baikra el tercero de la santidad de tener una vida de santidad ¿qué significa? ¿que tengamos una vida perfecta? no que tengamos una vida en la que nunca nos equivoquemos no una vida de santidad es la vida que uno dedica a intentar hacer las cosas bien o mejor y cuando no puedo reconocerlo y pagar por ello esa es una vida de santidad no una vida de alguien que nunca trasredió y eso es una gran diferencia con el cristianismo nosotros no adoramos santos adoramos trasgresores arrepentidos no, tampoco adoramos a nadie pero lo digo pero nosotros si tuviéramos que hacer una estampita de alguien no sería de alguien que decimos mirá es un santo ¿por qué es un santo? y porque no trasredió nunca nada porque ayunaba se encerraba se golpeaba se flagelaba porque estaba todo el día meditando todo el día rezando todo el día vinculado con Dios es un santo esa es una imagen casi ideal de un ser humano el judaísmo no es así el santo no es si hubiera la categoría de santo no es ese el santo ¿quién es? el santo es aquel que frente a cada error y frente a cada transgresión la asume la confiesa y la repara parece más fácil pero no sería tan fácil y con eso le quiero contar que parece no sería tan fácil ¿quién es más elevado para el judaísmo? ¿aquel que nunca transgredió o aquel que transgredió varias veces y se arrepintió y pidió perdón? el segundo el segundo pero ¿por qué? cuenta un relato jacídico para explicar esto porque es más elevado ese relato dice que todos nosotros tenemos una soga que conecta nuestra cabeza con el cielo todos tenemos una conexión con Dios simboliza digamos imagínense una soga no es porque sea literal para que se imagine esa conexión cuando yo transgredo se corta esa soga se corta ese hilo se corta esa conexión estoy haciendo algo malo estoy ahora hablando mal de otro en ese momento se me corta la soga cuando me doy cuenta de que estoy haciendo algo malo digo uy ¿qué estoy haciendo? perdón no la verdad que no tiene que haber hecho esto lo confieso la verdad que está hablando mal de otro me acerco a ese otro le pido perdón me acerco a los que escucharon lo que yo dije mal le digo ¿sabes qué? todo lo que dije antes es mentira está mal me equivoqué no sé por qué lo dije fue un error mío entonces reparo con el que del que hablé mal reparo con los que escucharon lo que dije malo y en ese momento dice este cuento jacídico Dios agarra los hilos y hace un nudito y me vuelve a conectar con Dios pero cuando vos al hilo que tenías le haces un nudo para volver a atarlo acortaste el hilo y entonces estás más cerca de Dios por eso los que transgredimos nos arrepentimos reparamos y corregimos estamos más elevados el ideal judío no es que nunca transgredas pero ¿saben por qué no es el ideal judío que nunca transgredas? porque no existe el que nunca transgrede porque no es una una realidad esperable para nadie entonces lo que esperamos es que cuando lo hagas sea porque no te quedó otra porque fue muy difícil superarlo porque fue una excepción y a partir de ahí lo corrijas y lo repares bien y si una persona cuando pecare e hiciere uno de todos los preceptos que no deben ser cometidos y no supiera el resultado culpable cargar con su iniquidad él le habrá de tener un cordero tal, 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 tal Javi, una pregunta todos los corbanim todo lo que se llevaba al templo y se hacía sacrificio animales corbanot corbanot ¿qué pasaba con eso? ¿se lo comían los corbanim? ¿se pudría y se tiraba? ¿iba para la gente que no tenía dinero? muy bien algunos los fuimos viendo hay diferentes tipos nombres y demás algunos se comían los corbanim comían de los sacrificios a veces la misma persona que lo traía comía de sacrificio otras personas que estaban presentes también podían comer de sacrificio algunos se comían únicamente donde cedía y después se tiraba se quemaba otros se podían comer hasta el día siguiente y después se quemaba con cada tipo de corban cada tipo de sacrificio que depende como por qué lo trajeras por qué lo trajeras hay diferentes leyes pero en general se comían no se desperdicia la comida y es lo que tiene de costo para vos es que vos llevas un animal para que coman 20 personas y comes vos solo o sea vos estás invitando a comer al cohen a la familia a la gente que está en el templo o a los levitas o depende de cada situación entonces es como la idea de que no se desperdicia la comida no es que queremos quemar al animal sino que es un medio para comer y que a través de la comida vos pagues tu culpa bien entonces volvemos al 21 una persona cuando pecare incurriere en perjuria ante Adonai y cometiere fraude contra su congénere por causa de depósito o asesorción económica o arrebatando algún objeto retenido en salario de su cónyuge o sin encontrar un objeto perdido y cometiere fraude con él y jurare en falso o en algunas cosas que hace el hombre para pecar con ella y sabe cuando pecare el resultado culpable y ahora devuelve el objeto que hubiera arrebatado el salario bien así como vimos transgresiones que tienen que ver con ser testigos y vimos transgresiones que tienen que ver con lo sagrado hay transgresiones económicas y están en la Torah y de hecho el Talmud después va a haber todo un tratado llamado Neziquil que se va a encargar de los daños y la mayoría de los daños son económicos hay mucho desarrollo en la literatura judía porque sabe de la Torah y van al Talmud y en el Talmud se expande que tiene que ver con cómo comportarse con cuestiones económicas ¿por qué? porque la economía no es una mala palabra es parte de tu vida y esto que yo les digo a ustedes lo digo porque hace muchos años especialmente en Grecia y Roma pero también en el mundo cristiano el negocio estaba mal visto cuando la gente comerciaba era negativo era malo de hecho ¿saben dónde había la palabra negocio? negocio es la negación del ocio neg-ocio negación del ocio porque la sociedad romana y la griega valoraban el ocio entonces había la gente que disfrutaba del ocio que se entregaba al ocio y que ese ocio era signo de estatus o te dedicabas al negocio como algo despectivo como algo negativo como algo malo entonces lo económico lo que tiene que ver con los bienes materiales en la vida judía el presente judío es parte de la vida y no está mal y no deberíamos nunca pensar que a los religiosos no deberían haber plata ¿por qué? si es una dimensión más de la vida ¿saben cómo qué dice la Kabbalah que es el dinero? ¿cuál es la palabra que utiliza la Kabbalah para decir el dinero es ¿qué palabrita? usan el dinero es energía para la Kabbalah energía porque la energía es poder hacer algo poder hacer cosas y el dinero te da poder para hacer cosas depende en cómo lo uses obviamente y hay gente que en lugar de usar la energía acumula energía y ahí pierde potencia en cambio cuando uno permite que el dinero fluya y siga avanzando y no lo detiene esa energía que va que fluye y es buena yo quiero ir a estudiar a Jerusalén bueno si tengo dinero puedo ir yo quiero ayudar a un comedor si tengo dinero puedo ayudar bueno yo quiero el dinero el dinero es energía y viste que vos con la energía podés hacer luz y iluminar una ciudad o podés hacer una bomba atómica y destruir una ciudad bueno depende cómo la utilices y con el dinero pasa exactamente lo mismo el dinero puede ser algo que a vos te permita llenar de luz tu vida y la de los que te rodean o podés arruinarte la vida porque estableces un vínculo con ese dinero que te deja mal angustiado preocupado que todo el tiempo estás viendo y pensando cómo haces para que ese dinero no se vaya de vos y no le vaya a otro y te pone mal que el otro tenga más dinero que vos y entonces estás comparándote el vínculo que vos traigas con el dinero es el vínculo que vos estableces con la energía y eso puede ser positivo o puede ser una bomba atómica y esto es lo que acá en el final de este capítulo está en juego porque habla de lo económico te explica lo que tenés que hacer y demás con los daños y cuantos sí, Saúl perdón mientras hablabas esto y explicabas me acordé del concepto eintorablikemah ¿podemos asociarlo? sí el Talmud a través de Pirkei Abot no sé si lo conocen el libro tiene un tratado de los principios que es de los más lindos que tiene el Talmud tiene una Mishnah que dice y y mein kemah eintorah mein em torah eintorah eintorah la vida tiene dos dimensiones Torah y kemah Torah puede simbolizar la vida espiritual y kemah que significa harina puede ser la dimensión material Torah puede ser el conocimiento y kemah es la el dinero la plata la harina la comida pueden tener diferentes opciones pero no hay duda que una Torah hace referencia a algo que es más espiritual y la harina hace referencia a algo más material y la Mishnah dice una sin la otra no existe si vos te dedicás tu vida a lo espiritual y querés ser un ser espiritual y querés tener espiritualidad bueno y después no se puede vivir del amor dice la canción ¿no? bueno se me fue el autor ahora pero no importa es a ver Calamaro ¿no? es de Calamaro si no me equivoco bueno no se puede vivir solamente de la Torah necesitas también harina ahora tampoco se puede vivir solamente de la harina tampoco podés vivir solamente una vida material esa vida material es vacía es chata es limitada es pobre te perdés una hermosa dimensión de la vida entonces se necesitan mutuamente y tienen que estar las dos no somos idealistas y tampoco somos simplemente materialistas capítulo 6 habló Adonai de Moshe diciendo ordena a Arón y a sus hijos diciendo esta es la ley que rige para el holocausto es el holocausto que permanecerá sobre el fuego sobre el altar toda la noche hasta la mañana mientras el fuego del altar permanecerá ardiendo en él vestirá el cohen su ropa de lino y calzones de lino y vestirá sobre su carne y retirará las cenizas que haya consumido el fuego al holocausto sobre el altar y lo dispuserá junto al altar se despojará de sus vestiduras y vestirá otros ropajes y sacar las cenizas fuera el campamento de un lugar puro y el fuego del altar arderá en él habrá de apagarse y quemará bien muy bien antes de leer el 6 que es el próximo importante así como hace falta las dos dimensiones en la vida y lo económico es parte de una Torah que habla también de cosas espirituales las personas también nos involucramos en las dos cosas yo no soy solamente un ser espiritual que estoy para cuando vengas a hablar de mística entonces te cruzo en la calle te saludo y te pregunto ¿cómo está tu alma? y me decís no, estoy preocupado porque tengo una enfermedad en la piel en el cuerpo en el brazo en el pie no importa tengo un problema no, no yo estoy para lo espiritual anda al médico a mí no y te encontrás con otro y decís ¿y cómo está tu alma? no, Rabino tengo problemas en el trabajo tengo problemas con mi jefe que no, no sueldo trabajo no me importa no uno se involucra en las dos cosas en el alma y en el cuerpo somos la sumatoria de las dos guf y neyama cuerpo y alma las dos cosas juntas no es uno la cárcel del otro esto es todo junto entonces el cohen te recibe cuando venís con una cosa espiritual a traer una ofrenda cohen estoy arrepentido hice algo malo y estoy muy mal y quiero repararlo porque vi que pasó tal cosa y no hice nada traigo mi animal el cohen dice sí hagamos un ritual para que vos recuperes tu integridad espiritual y haces el ritual y haces todo te fuiste y que haces el cohen que venga la empresa de limpieza que me saque todo no el mismo cohen es el que después tiene que cambiarse de ropa ponerse la ropa común y limpiar las cenizas sacarlas del campamento ¿por qué? porque la única forma de que vos puedas comprender y empatizar con personas que viven más en el mundo material que en el espiritual es viviendo vos también ese mundo material si vos no vivís ese mundo no lo entendés y si no lo entendés no podés ayudar a la gente con sus problemas hay un hermoso cuento jacídico que cuenta la historia de un gran millonario judío que solía dar muy poca donación entonces un día el rabino va con su llamash con su asistente con su ayudante a visitarlo para pedirle una donación que la comunidad estaba desesperadamente y sabían que él tenía la posibilidad de ayudar pero no solía hacerlo entonces el rabino le dice bueno rabino le parece que vamos a las 3 de la tarde pasamos por la casa del donante a ver si nos ayuda y él dijo no, no no, vamos a ir a las 11 de la noche no, porque vos hacerme caso vamos a ir a las 11 de la noche bueno entonces van a las 11 de la noche tocan el tim hace un frío tremendo entonces el donante viene ya tarde abre y dice ¿qué pasa? rabino pase, pase no, no voy a pasar venimos afuera no, hace un frío barro no, venimos afuera bueno, el hombre sale afuera y el rabino le empieza a contar una historia y el hombre dice pero basta de hablar dígame a qué vino qué quiere no, no le tengo que contar todo para que usted entienda y le sigue contando en la mitad del frío y pasa media hora y en un momento el donante dice no aguanto más por favor dígame lo que quiere bueno lo que yo quería era que vos experimentes y sientas lo que siente una persona que tiene frío y ahora que te sentiste lo que no me sentí de frío te pido que me ayudes a abrigar a los que tienen frío entonces si vos no vivís y no experimentás lo que vive y experimenta alguien que no tiene tus posibilidades no lo vas a entender no vas a ser compasivo ni amoroso con el otro y no te vas a involucrar de verdad entonces el Kohen tiene que trabajar en el mundo espiritual pero también en el mundo material y tiene que hacer el ritual del sacrificio y tiene que hacer la conexión con Dios y el arrepentimiento pero también tiene que limpiar tiene que trabajar tiene que esforzarse y no vive con las ropas inmaculadas tiene ropas de Shabbat y tiene ropas de la semana también y tiene ropas para una vocación especial y tiene ropa para ocuparse de lo cotidiano también y entonces el Kohen tiene acá esta función hay un chat acá que no vi que dice acá dice salvando las distancias ese es el motivo por el cual los rabinos también deberíamos estar casados o sea creo que lo que tenemos que decir es que tengo que sufrir la tiranía de mi esposa para entenderlos a ustedes eso es lo que es tener una suegra sí sí tuve tuve muchos años en serio sería dentro de la misma idea ¿no? sí sí también es una idea muy potente para mí que para poder acompañar a familias tienes que tener tu familia yo sé que también está la otra mirada en los dos puntos en el primero y en el segundo está la otra mirada yo podría decirles a ustedes que yo no tenga preocupaciones materiales me permite dedicarme mejor a lo espiritual que yo no tenga que aprender un oficio una profesión que yo no tenga que invertir tiempo ganando dinero que yo no tenga que ocuparme de cosas que pueda hacer cualquier otro me permite a mí más dedicación a la dimensión espiritual o a la conexión con Dios es un argumento para mí es más fuerte el argumento que dice pero con la ocupación material y y de trabajo que me involucro aprendo mucho más con los libros y entiendo mejor a la gente que con los libros entonces acá con lo que trae Tomás pasa lo mismo yo les pedí eso a ustedes yo soy rabino con esposa e hijas y eso implica primero que tengo menos tiempo para ser rabino porque en mi casa si yo les digo a ustedes dediquen tiempo a la familia dediquen tiempo a charlar con su cónyuge dediquen tiempo a sus hijos a sus nietos y que yo no entonces yo también tengo esa dimensión cuando uno tiene una familia tiene menos tiempo para ejercer su rol de rabino de maestro de líder no lo puedes hacer todo el tiempo y lo segundo es que al tener una familia tenés más necesidades económicas materiales entonces no solo que tengo menos tiempo sino que tengo más necesidad material bueno pero la compensación de eso es primero que entiendo el mundo material y entiendo las preocupaciones de los demás y segundo entiendo la dificultad de los roles porque no hay mejor ejemplo que decir los libros saben que el amor es la emoción más maravillosa del mundo nada es mejor que el amor y el amor es una cosa tremenda ahora la práctica la vida real la pareja te enseña que el amor es recontra difícil complicado que tiene altibajos que va y viene que tiene momentos de una cosa momentos de la otra que a veces la más y otra vez la querés ahorcar ese es parte de una vida de amor que solamente lo podés entender cuando lo vivís entonces sí tienen argumentos de los dos lados el judaísmo optó por los argumentos de trabajar y casate aunque pierdas tiempo y pierdas economía o seas más caro pero gana en sabiduría y gana en comprensión y en empatía ¿está bien? esa sería de alguna manera la conclusión bien un fuego perpetuo habrá de herder sobre el altar no habrá de apagarse y esta es la ley que rige para la ablación la habrán de acercar bueno un fuego perpetuo es tamil siempre tiene que estar prendido un fuego siempre y esto hizo a los kohanim trabajar en equipo de manera fenomenal había turnos y encargados para que nunca se apague el fuego esto que parece una pavada tiene un simbolismo enorme ¿por qué? porque cuando uno piensa en los kohanim ¿qué pensás? ¿quién es el coengadol? ¿quién es el sumo saludo? ah ese es un genio es un capo ah el coengadol no la pregunta es ¿cuál es el equipo? los únicos los únicos que pueden sostener un fuego prendido siempre son los miembros de un equipo ninguna persona puede hacer eso solamente un equipo lo puede hacer ¿querés mantener el fuego prendido del judaísmo? no dependés de una persona dependés de un montón ¿querés tener a una familia funcionando bien? no hace falta uno que haga de patriarca de familia no esta persona necesitamos un equipo y tenemos que turnarnos y cada uno tiene que saber que dependemos de él en algún momento y todos tenemos que sentirnos que somos importantes y que en algún momento somos nosotros los que contribuimos para que esto funcione y eso es una comunidad y eso es una comunidad que tiene que tener elementos religiosos no pueden ser propiedad de uno solo tienen que ser de la comunidad de todos y todos tenemos que ser involucrados en poder aportar para que eso ocurra y si queremos que el judaísmo siga siendo una llama ardiente viva que siga transmitiendo luz y calor vamos a ocuparnos de todos y no esperar que alguien lo haga y somos todos los encargados de mantener ese fuego encendido bueno esta es la ley que rige para la ablación bueno otro de los Corbanot habrá de separar de ellas con su puño de la harina de flor bueno seguimos con descripción que no vamos a meternos acá esto todo varón de los hijos de Aarón todo coben habrá de comer de comerla hay Corbanot que eran solo para los cobanín solamente ellos podían comerlos habló de la misma diciendo este habrá de ser el sacrificio de Aarón y sus hijas y sus hijos perdón que ellos van a acercar en el día de ser ungido bueno acá es cuando sea el inicio de su función vamos a terminar con esto el día que el coben empieza a ser coben también hay un sacrificio si todavía no empezó cómo se va a ver equivocado si ni arrancó porque una ofrenda si todavía no empezó bueno el inicio de una actividad también es como una ofrenda ¿por qué? porque vos cuando empezás algo nuevo vas a pedir que te vaya bien todos queremos que nos vaya bien voy a empezar algo ojalá me vaya bien y que estoy dispuesto a dar para que me vaya bien si quiero pedir tengo que dar y tengo que saber que si me va a ir bien es porque tuve ayuda y por eso estoy dando antes porque no me va bien por mí me va bien por todos porque yo hago mi parte pero pido ayuda para que Dios me acompañe para que tenga la bendición y para que otros o sea lo que hagas lo que logres lo que consigas siempre es compartido así como las transgresiones son compartidas y son el plural entonces en la inauguración del cohen gadol que empezó a ejercer su liderazgo como sacerdote también arrancaba con una ofrenda también daban algo de ellos para empezar y quizás como forma de agradecer el lugar privilegiado que tienen el lugar que la sociedad les da porque acuérdense que en la antigüedad los kuanim eran prestigiosos eran prestigios ser cohen mucho menos que ser sacerdote en Egipto los sacerdotes en Egipto no solamente eran prestigiosos además eran millonarios eran los dueños de la tierra eran los dueños del poder el pueblo judío poder terrenal no los kuanim no tenían tierra eran los únicos que no le daban tierra todo el resto tenía tierra o sea todo lo opuesto entonces el lugar que tenían era de reconocimiento de prestigio pero así y todo querés asumir ese lugar bueno trae una ofrenda porque vos también te equivocás porque vos también sos humano porque vos también querés pedir porque vos también necesitas de la ayuda y la bendición y todo eso se traduce en la práctica de los sacrificios bueno volvimos un día retomamos y esperemos pegarle derecho y seguir hasta fin de año así que nos vemos Shabbat por medio o el jueves que viene en este año gracias amigos chau chau gracias muchas gracias gracias